Gracias por acompañarnos todas y todos. Quiero por supuesto empezar agradeciendo a César. No puede ser de otra manera, porque por supuesto que lo que dijo recién nos moviliza a todos, nos hace reflexionar, pensar, sentir sobre todas las cosas, ser sensibles. Algo que yo creo que es esencial para mejorar la calidad de las personas y la calidad de la sociedad, por tanto. Pero quiero agradecerle porque sin César esto no hubiese sido posible de realizar. Primero porque obviamente fue la idea de él. Yo recuerdo muy bien cuando fuimos a La Plata, hace muy poco tiempo que habíamos asumido la gestión aquí, fuimos con Raquel, con Raquel Terruz, en ese momento la directora de Cultura que está por acá, a Oleda Cristina de Rodríguez. Y comentábamos cuál era nuestra idea de desarrollo cultural de la ciudad. Nosotros creíamos y creemos que el judío tiene un potencial extraordinario en materia cultural y que tenemos que potenciarlo mucho más y que ese talento que muchas veces está en los distintos lugares de la ciudad también lo tenemos que utilizar para mejorar como personas, como dije antes, porque es esencial el arte y la cultura para mejorarnos y también porque es una manera de motorizar la economía de la ciudad, la cultura. Mira, los museos son una manera de motorizar la economía de la ciudad a través de la cultura y qué mejor si podemos motorizar la economía a través de la cultura. Le contamos que teníamos ganas de empezar a generar, además de los museos que teníamos, los cuales estaban empezando a dar mayor apertura, mayor movimiento, mayores exposiciones, presencias, salir hacia los barrios, pero que queríamos generar nuevos museos. Le comentábamos que estábamos trabajando en la idea de hacer el museo de un agropecuario que está felizmente inaugurado hace un año en Morse, también gracias al esfuerzo de la gente de Morse y el pequeño emprendimiento y el pequeño empuje que damos siempre desde el municipio. Nosotros simplemente somos como una herramienta para generar y para transmitir cosas entre unos ciertos actores de la comunidad. También con la idea que lamentablemente todavía no hemos podido plasmar, pero que no la abandonamos, crear el museo de Eva Perón, que creo que es absolutamente desigido y desistible que lo tengamos en nuestra ciudad. Y en esa idea de crear los museos, bueno, Cristina habló con César, César le propuso esta idea y a nosotros nos encantó. Y nos pusimos a trabajar rápidamente en este espacio. Este espacio, claro, lo vemos y la verdad es muy grato verlo, muy lindo, muy cálido. Pero cuando nosotros entramos aquí era prácticamente una ruina. Esto eran las viejas oficinas del perrocarril. Había una vivienda muy destruida. Estas oficinas, el piso alto tenía 400 centímetros de agua. Había partes que estaban quemadas. Bueno, este paso es fin a hablar, digamos. Vendo hoy realmente es un sueño, pero cuando entramos parecía casi imposible poder llegar a esto. Y la verdad es que con el esfuerzo de mucha gente, por empezar de los julieneses, que con sus contribuciones, con sus tasas, como siempre digo, podamos seguir haciendo estas cosas. Que a veces parece que no están. Y que en lo fondo muchas veces se discute de dónde están. Pues están en cosas como estas, que muchas veces son difíciles de ver o de mostrar, pero que son esenciales para el desarrollo integral de una comunidad. Y a partir de ese trabajo mancomunado con la provincia, con el ímpenso que siempre nos marca César, que siempre estuvo permanentemente atrás nuestro, viendo cómo íbamos, qué hacíamos. Y que, por supuesto, eso ha sido fundamental para poder avanzar. También Cristina a las rodillas, que le debo agradecer normalmente porque Cristina empezó con el gobierno cuando era titular del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con Felipe Solán, dieron los primeros 90.000 pesos para arrancar. Y después, cuando asumió como ministra de Obras y Servicios Públicos, ya con el gobernador Scioli, nos dio 250.000 pesos para dar el empuje final. A esta hora que Agustín Pinedo decía, habremos invertido un millón de pesos. La verdad es que no sabemos ni cuánto, porque lo hemos ido haciendo con mucho esfuerzo, con mucha gente que a veces ha aportado pequeños fondos, pero que nos sirvieron todos. Siempre tratando de buscar el equilibrio, de no dejar de hacer las cosas que son prioritarias en la ciudad, pero que no impiden esas cosas prioritarias pensar en una ciudad mucho más sustentable de todo punto de vista. Yo otro día decía que quería una ciudad sensible. Y el arte es la sensibilidad, la expresión más clara de la sensibilidad. Pero no quiero una ciudad sensible simplemente por una cuestión nostálgica o notiva. Quiero una ciudad sensible porque si somos una ciudad sensible, significa que vamos a tener más educación, más cultura. Y si tenemos más educación y más cultura, vamos a tener una sociedad más solidaria, más tolerante, más inclusiva, que por lo tanto nos va a elevar y vamos a vivir mucho mejor y más felices. En definitiva, de eso se trata, de que nos vamos felices. Nuestra función como gestores de los recursos de la gente, como herramienta de transmisión de lo que la gente contribuye, de lo que la gente pide, es fundamentalmente mejorar la calidad de vida de la gente. Y no hay mejor calidad de vida que aquel ciudadano que se siente feliz. Y nosotros trabajamos para que cada ciudadano se sienta felices. Y creo que esto nos hace felices a todos. Los que estamos hoy acá, seguro que estamos muy felices. La tarea será de que hay más que muchos juveniles, que miles, que todos. Cada niño, de un jardín de infante hasta la escuela de arte, pase por acá. Y ojalá que sirva para que se inspiren muchas personas. Que les surja la inquietud, aunque sea, de hacer arte. Por un tiempo. Ojalá que salgan muchos talentos. Porque nos hará una ciudad mejor. Pero si no es así, por lo menos seguramente vamos a formar mejores seres humanos.